Ya siguen nuestras redes sociales, ya siguen nuestras redes sociales, si verdad Aurora ya sigues nuestras redes sociales, el público me pregunto yo si ya siguen las redes sociales de Buenas, MBM, pero también pueden seguir nuestras redes sociales de todos los invitados que vienen al programa, incluyendo nuestras redes sociales personales de Aurora, de Marisa, de Jesús y la mía que nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, incluso ya las viven en Instagram, y por ahí de Intrépidas que está en Snapchat, ¿eh? ¿Qué tal? Así que sigan las redes sociales del programa para que tengan más información y si quieren estar de invitados como el día de hoy, si son estudiantes, profesionistas, artistas, mánden un mensajito y con mucho gusto nos ponemos en contacto para que estén en el programa. Así es, gracias a las personas que se están conectando a través de nuestra transmisión en vivo y en nuestra página de Buenas, MBM, un saludo a todos ustedes, gracias por sintonizarnos todas las mañanas y es momento de ir a una manualidad de manualidades Miguel que Marisa hizo con unas toallitas, hizo unas figuras, así que vamos a ver qué tal les quedaron. Miguel Fiestas presenta Hola, ¿qué tal amigos de Buenas? Hoy me encuentro con la maestra Mari y vamos a hacer estos búhos que están hermosos, me encantaron porque es un gran detalle que aparte de que la gente va a quedar contenta, lo puedes volver a utilizar. Así es. ¿No? Yo creo que en estos tiempos toda la gente lo que quieres que cuando des un regalo se utiliza bien. Se utiliza bien, no te tenga por nada más guardado. Sí, así es. A ver maestra Mari, entonces dígame, ¿qué tenemos que hacer para poder lograr este búho? A ver, mire, el búho que le sirve para sus graduaciones que están en puerta ahora como un gran recuerdo. ¡Gracias! Miren, agarramos una toallita, es una toallita facial y la enrollamos de esta forma. Y la vamos a ir enrollando y enrollando y enrollando. Lo vamos a agarrar acá así y lo vamos a bajar un poquito y entonces vamos a ocupar la aguja con el hilo. Una pregunta, ¿también se podría hacer nada más pegándose con silicón? Pero de ese que es de pistola. No, no podría ser pegado con silicón porque se supone que la toallita la después la vamos a utilizarla para, no sé, para limpiarnos la cara, las manos. Y si no ya quedaría manchada. Y ya quedaría manchada y el silicón se endurece y ya les lastimaría a ustedes, ya no les serviría. Y aparte ahorita van a estar viendo también en pantalla que tenemos otros muñequitos que pueden hacer que todos los pueden venir a tomar la clase aquí con ustedes, ¿no? Aquí con ustedes, así es. Este material lo pueden encontrar todo. En manualidades Miguel. En manualidades Miguel. Ahí van a poder encontrar todo este material que, bueno, pues van a quedar muy bien con todos sus invitados. De acá, mire, le amarramos con el hilo y le hacemos un... El chiste nada más en realidad es como darle un amarre, ¿no? Sí, es como darle un amarre, ¿no? Nada más como para que le dé la forma. Si se da cuenta, aquí ya le sacamos sus alitas. Aquí están sus alitas y aquí ya están lo de su carita. Aquí le vamos a colocar los ojitos que ya previamente los tenemos hechos. Y aparte es un regalo que pueden hacer si el hijo dijo, yo no quiero fiesta, ¿no? Y al final, ¿sabes qué mamá siempre sí? Es súper rápido. Lo hace súper rápido. Sí, es súper rápido. Nada, nada, nada en hacer. Ya le pegamos los ojitos. Que los ojitos también es nada más se utiliza... Ajá, un poquito de silicón. Y ya se le pegan los ojitos. Y ya se le pegan los ojitos. Y ya quedan los ojitos. Y ya quedan los ojitos. Y ya quedan de esta forma. Con el foamy en naranja le vamos a hacer el piquito. Y por ejemplo, si hay alguien que tiene un evento y no sabe qué hacer, si acude aquí con ustedes a Manualidades, Miguel, ¿les pueden dar la ayuda, el auxilio de decir, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que hagas esto. Sí, nosotros para eso estamos aquí en Manualidades o en fiestas, en cualquiera de las dos tiendas pueden ustedes asistir. Nosotros con gusto le daremos la asesoría que ustedes necesiten. Ustedes a veces ya tienen la idea, pero pues no pueden llevarla a cabo. Pero pues nosotros les podemos decir cómo o acá también tenemos varios proyectos que ustedes pueden realizarlos. Y aparte venden aquí el material ya sea en fiestas y globos o en manualidades. No hay manualidades, Miguel, en cualquiera de las dos tiendas estamos las dos maestras que estamos con gusto para atenderles. A veces para la cocina, que quisiera uno poner algún detallito, se puede, en el cuarto de los niños, en todos lados se puede poner. ¿Y las canastitas y todo también? Todo lo vendemos acá, las canastitas y las toallas, todas las vendemos aquí en Manualidades. Para los maestros que quisieran venir y regalarles algún detalle de despedida a sus alumnos, pues con gusto los vamos a atender aquí en fiestas o en manualidades, Miguel. Ponernos, mire, ya quedó. Ay, ¿qué tal la parejita de vos? Estoy segura que en casa van a estar encantados con estos modelitos que nos ayuda a hacer aquí muy amablemente la maestra Mari, que los van a encontrar en Manualidades, Miguel, o en Globos y Fiestas, ¿no? Que ahí van a poder tener todo el material y van a tener muy bonitos recuerdos. Y la asesoría gratuita sobre todo. Ah, eso es súper importante, asesoría gratuita. ¿Qué tal? Esperamos que estén aquí con ellos la próxima semana para que vengan y se lleven su búho, conejito o los perritos que están ahí que también están. Sí, ahí están los perritos, ahí están los panditas. Ajá, hay cosas hermosas que pueden hacer. Que pueden hacer con las toallas. Perfecto. Bueno, pues espero que les haya gustado esto. ¿Qué tal allá, chicos? De buenas, regresamos con ustedes. Miguel Fiestas presentó. ¿A poco no está divino estos traídos faciales? La verdad es que se ven muy curiosos y uno piensa que, no hombre, se complica en la vida haciéndolo y no. Y aparte muy económico, o sea, hacer este regalito y por ejemplo el búho que puede servir para graduaciones, los pones así como de centro de mesa varios, con florecitas o algo, o los regalas, o sea, entonces se me hace un súper detalle. ¿Todo lo pueden encontrar en Manualidades, Miguel? Todo, todo lo pueden encontrar en Manualidades, Miguel. Está súper bien. Oigan, yo los quiero invitar a que se preparen para este 13 de junio que viene Rake a Oaxaca. 16 de junio, amiga. 16 de junio, mire, yo quiero hacer los que no. El 16 de junio se presentan en Oaxaca, en el Auditorio Guelaguetza, para que por favor todos asistan. Es un concierto increíble, vienen con su gira de Samor. Y bueno, pues traen un espectáculo padrísimo, los mejores temas, y bueno, canciones románticas, poperas, se la van a pasar increíble. Es una noche muy linda, romántica, que no se pueden perder este 16 de junio en el Auditorio Guelaguetza. Además, puedes comprar tus boletos a través de superboletos.com. Si quisieras comprarlo en algún centro de venta o algún punto de venta, pues puedes acercarte directamente a las redes sociales, porque ahí están poniendo dónde están vendiendo los boletos, porque ya cambiaron los puntos de venta. Antes estaban en unos espacios, ahora ya no son esos, son otros, para que también tomes tus precauciones. A lo mejor vas directo a la tienda donde los vendían y ya no. Y estamos muy cercanos a la fecha, ¿no? Para que no estén volando los últimos días a comprar los boletos. Bueno, pues con tiempo vayan y cómpralos. Sí, cada vez se acerca más. Si tienes algún evento especial que tienes, las graduaciones que ya están por realizarse, pues en mi espacio te pueden consentir desde un masaje, además de que te pueden hacer tu cambio de imagen, cortarte el cabello, pintarte, masajito, maquillaje, todo esto a cargo de Mari Carmen y de Buen Barroso, con mi espacio. Ellos se encuentran en la Chigolera San Felipe del Agua y tienen sus instalaciones muy amplias, muy cómodas. Muy cómodas, se van a sentir muy a gusto, muy relajadas, para poderse hacer un masajito, consentir la piel, consentir el cuerpo y dejar todo ese estrés atrás. Si ustedes quisieran a lo mejor hacerlo en pareja, lo pueden hacer, porque tienen un espacio dedicado como a las parejas, dos camitas juntas. Ay, qué rico. Dos personas se llaman masajes de cuatro manos, porque pues evidentemente dos están en una. O a lo mejor y con la amiga, ¿no? Sí, pues también hay un paquete, ¿no? Que se llama Spamigas, que les ponen ahí. Panicule, pedicule, todo eso. Qué rico. Y te vas a pasar un buen momento con tu mejor amiga. Chismeas, te relajas. Es como en mayo, le puedes regalar a tu mamá. También tiene baños de leche y baños de vino, que son importantes, porque muchas personas no saben dónde pueden darse el baño de leche o el baño de vino. ¿A poco? Mira, no sabía. Y te dan aparte tu copita de vino y sale súper relajada. Ya nos explicaron que el baño de leche es de un producto especial, pues no es como que tú pienses que es una. El litro de leche. Leche de cabra, ¿no? No, no, no. O sea, es un producto especial que lo venden justamente para que la leche haga que tu cuerpo o tu piel se mantenga mucho más fresca, hidratada. O sea, como que va. Summente. Ajá, va. Oye, qué padre. Con estos cambios de clima, amigo, y el sol y todo, nada como lo que estás mencionando, la leche. Uy, como regalo de cumpleaños, recibir algo así. Sí, ¿verdad? Hay certificados de regalos también. Hay de todo para que ustedes vayan. Pero también en Casa Verde ustedes pueden encontrar los mejores muebles para ese espacio que a lo mejor en tu casa aún no tienes, pues, la silla o el sillón, el comedor. Algo específico que estés buscando, pues, lo tienen en Casa Verde. En Casa Verde los puedes encontrar directamente en Plaza Pabellón Violetas. Acaban de inaugurar su tienda hace una semana. Aún tienen descuentos para que puedas aprovecharlos. El número es 401 en el local número 7. Además, también los encuentras, ya sabes, en la tienda del centro, en la calle Tinoquil Palacios número 517. Seguramente has visitado esta tienda, pero, bueno, la de la reforma te la recomiendo porque está muy bonita y, además de todo, se complementa todo el concepto de Casa Verde donde los diseños que transforman tu ambiente, pues, lo vas a encontrar ahí. Además de todo, también, chicas, tienen servicio de carpintería. Si ya se te descompuso una silla, bueno, pues, vas con ellos y te la arreglan, te la cambian completamente, te la ponen como nueva. También tienen servicios de mobiliario y diseño de producción para que ustedes puedan tomar en cuenta estos detalles que les comentamos de Casa Verde. Aprovechen su descuento por inauguración. Perfecto. Y queremos mandarle saludos a Héctor el Negro Osorio. Héctor, que nos invite. Saludos, abrazo. Que nos invite a los salidos el negro. Sí, invítennos, ¿no? Porque hay que ir a cenar un ratito. Igual cada quien agarra una pieza diferente y así todos probamos de todo lo que hay ahí. Chicos, creo que ya ha llegado al final del programa, ¿verdad? Llegamos al final del programa, pero quiero comentarles algo. Estamos a punto de cambiar imagen, a punto de cambiar todo para bien, por supuesto, para todos ustedes. Y no se sorprendan si nos ven diferentes el próximo lunes, el próximo martes, algún día de estos. Bueno, pues, nosotros estamos haciendo cambios aquí en el canal y queremos darte la mejor imagen y el mejor contenido. Y es que los cambios siempre son los mismos. De verdad que sí. Los mismos. Bueno, nos vamos a la pausa. Bye. No, ya nos vamos. No, ya nos vamos. Ya, adiós viernes. Quiero probar. En dos horas. Disfruten su fin de semana. Vayan a hacer un buen ayudas. Ahí nos vemos. ¡Haz up! We're breaking up and I feel good But still, I curse today Alright Let's go ¡Gracias!